Ah, esta sangre está en el centro de mi alma Como un ejército sin final de sol y luna Como lo eterno del amor en una alianza Podría ser que el mar se punte con el espinero Para no ver la inmensidad en pie y en el muero Que me rica de tu mirada y tu desvelo Bajo la luna cuando danzas en mis sueños Como un ejército sin final de sol y luna Llegado sin fin, sin fin, sin fin Eso es el amor, ángel de la eternidad Te voy a amar y te amarás Y es mi única verdad Y es nuestro gran amor Lo que nunca morirá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!